Hola a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidas al canal La Biblioteca de Lisboa. Esta semana vamos a hablar un poquito de lectura digital. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Esta semana vamos a hablar un poquito de lectura digital. Os voy a recomendar algunos libros digitales por menos de 10 euros. Espero crearos un poquito de ansia viva y que le quitéis un poquito el polvo al lector de libros digital que tenéis en casa. Que seguro que muchos y muchas durante el confinamiento es algo que habéis hecho y que os lancéis si queréis leer alguno de estos libros. No me vayáis a culpar a mí del ansia viva que os voy a crear, sino que culpéis a mis queridos compañeros y compañeras de Booktube. Y es que lo que he hecho para buscar estas recomendaciones es irme a vídeos y a recomendaciones que han hecho algunos de mis compañeros a lo largo de estas semanas o más allá del tiempo y intentar encontrar algunas de esas recomendaciones que fueran interesantes y encontrarlas en formato digital por menos de 10 euros. Así que vamos a empezar porque tengo aquí bastante. El primer canal al que me fui fue al de Dina Oltra. Es un canal que me gusta muchísimo. Va a cumplir ya 5 años y es un canal que me gusta mucho. Yo comparto muchos gustos con Dina y me gusta mucho su manera de expresarse. Y en uno de sus últimos vídeos, que ha sido su resumen de lecturas de febrero, ha recomendado el libro Infernales, la hermandad Bronte. Es un libro que tenéis en formato digital a 8,54, bastante menos de 10 euros, y que tiene una pinta maravillosa. Es una biografía de las hermanas Bronte. A ella le ha gustado muchísimo. Ha hablado maravillas del libro. Y la verdad es que a mí me ha llamado mucho la atención porque sabéis que las Bronte me encantan. Y sé que por aquí hay más de un fan de las Bronte, así que creo que es un libro que os puede encantar. Otro canal en el que he encontrado una recomendación muy interesante por menos de 10 euros ha sido en el canal de la pecera de Raquel. Me gusta mucho la Raquel. También compartimos muchos gustos. En uno de sus últimos vídeos, que ha sido el book tag de No juzgues a un libro por su portada, ella habla de la novela de Elia Barceló, El eco de la piel. Es una novela de la que ya habló el año pasado. Creo que fue una de sus mejores lecturas. Pero la ha rescatado. Ha hablado de ella en una de las premisas de este tag. Y es una novela que tiene muy buena pinta. La tenéis también por 8,54. Y la verdad es que Elia Barceló es una autora que la tengo pendientísima. Nada más que he escuchado cosas buenas de ella y no sé por qué no me he lanzado a leerla. Y la verdad es que esta novela tiene buena pinta. Es una historia de mujeres. Nos va a contar la historia de una periodista que le encargan de escribir una biografía de una empresaria muy conocida y muy poderosa. Es una historia contada en dos planos temporales y así a priori tiene muchos ingredientes que pueden hacer que me gusten. El siguiente canal que me gustaría recomendaros y bueno, la lectura que he sacado de este canal es el canal de lectora estérica. Es un canal también que me encanta. Me gusta mucho cómo Esther habla a la cámara y cómo te transmite lo que quiere de los libros. Y la verdad es que me encanta su canal y uno de los últimos vídeos que ha subido es el Book Tag para mayores de 30. Y uno de los libros que recomienda es el libro de It, la novela de Stephen King. Es una novela que a mí siempre me ha dado mucha curiosidad. Ya sabes que a mí no me gusta demasiado pasar miedo pero es una novela que me llama mucho la atención. Es la más cara que os voy a recomendar hoy. Está a 9,49 en Amazon. Si leéis en inglés tenéis la edición en inglés a 4,99 pero creo que es un libro en el que compensa subir un poquito más el precio porque al final 1,500 páginas no las vas a llevar en el bolso todos los días o por lo menos yo que ya sabéis que cuando puedo salir de casa soy lectora de autobús y de metros. Entonces sí que me gastaría 9,49 en este tipo de novelas que por su extensión hacen complicado leerlas fuera de casa. Ella os recomienda muchísimo It. Yo os recomiendo muchísimo su canal porque no puedo recomendarle el libro porque no me lo he leído. El siguiente canal al que me gustaría irme es al canal de Silver. Me encanta Silver. Ella tenía un canal desde hace varios años. Lo cerró y lo ha abierto hace relativamente poco con nuevo contenido. El canal es Silver Blog. Tendréis todos los enlaces en la caja de información por si no conocéis algunos. Y os voy a recomendar muchísimo uno de los últimos vídeos que ha subido que se llama Cuentos asombrosos. Es un vídeo precioso. Habla tan bien, con tanto conocimiento de las cosas que estás recomendando que es que es imposible que no quieras ver y leer todo lo que recomienda en ese vídeo. Aparte, ella a mí me encanta cómo se expresa. Es que me gusta muchísimo. Me gusta muchísimo. Y uno de los libros que recomienda en ese vídeo es Un mar sin estrellas de Erin Morgenstern. Estáis de suerte porque este está a 5,69. Está publicado por un bien. Y es una novela de fantasía, con metacuentos, que se basa también en leyendas del folclore popular. No sé, es un libro que tiene una pinta muy, muy, muy interesante. Y Silber Albala también de él que es que vais a tener que leerlo, sí o sí. Otro libro que me gustaría recomendaros en este caso os lo recomienda Mikey. Es el libro de moda que se llama Nunca me acuerdo Rojo, Blanco y Sangre Azul. Es un libro que está leyendo todo el mundo. Y este libro está en formato digital a 8 euros y pico. Pero si os suscribís en Amazon ilimitado en esta plataforma que sabéis que tiene Amazon para el préstamo de libro, si os hacéis el mes de prueba podéis leerlo gratis, completamente. Es una novela New Adult que a todo el mundo le están cantando. Es la novela estrella de este confinamiento. La está leyendo todo el mundo y todo el mundo se está echando unas risas y lo está pasando genial de bien con ella. Entonces, nos va a contar la historia de amor entre el hijo del presidente de Estados Unidos y un príncipe de la realeza británica de la familia real británica. La verdad es que tiene pinta de ser muy divertido y Mikey os lo recomienda en un blog que ha subido últimamente en el que dice el vídeo se titula Leo, Rojo, Blanco, Sangre Azul y sale bien. El vídeo está muy chulo. Mikey nos está alegrando la vida con sus vídeos durante este confinamiento y el libro tiene una pinta maravillosa. Otro canal al que me voy ahora es al de Elena G. Elena García. Ella no sube tanto contenido como nos gustaría que le vamos a hacer pero como la queremos mucho se lo perdonamos. Y uno de los últimos vídeos que subió hace ya bastante tiempo es un vídeo en el que habla de Victoria Álvarez. Ella ha leído toda la obra de Victoria Álvarez conoce todas las novelas de Victoria Álvarez y habla un poquito de todas ellas. Si queréis empezar con la autora estáis de suerte porque tenéis tu nombre después de la lluvia la primera parte de la trilogía Dreaming Spires a un euro con 89. Corred porque no sé durante cuánto tiempo estará por un euro con 89. creo que es una de las ofertas de este mes en Amazon pero os recomiendo muchísimo esa novela la he recomendado aquí mil veces en el canal. Si tenéis alguna duda pasaros a ver el vídeo de Elena si no lo habéis visto porque os va a convencer absolutamente de que leáis ese libro. El siguiente canal al que me gustaría irme es al de Juan Juanito Libritos y es que hace un par de semanas subió un libro hablando de una de sus autoras favoritas que es Catelyn Moran o Catelyn Moran no sé exactamente cómo se pronuncia el nombre y recomendó muchos de sus libros y estáis de suerte porque tenéis Cómo ser mujer a 5'69 que es un ensayo feminista humorístico con muchas referencias a la cultura popular os dejo el vídeo de Juan que él lo explica perfectamente y luego tenéis otro libro que habla más o menos de los mismos temas que se titula Cómo se hace una chica que lo tenéis a 6'64 si es que están regalados entonces si queréis empezar a leer a esta autora creo que es un buen momento si Juan nos ha creado un poquito de ansia viva yo ya la tenía en mi lista de lecturas pendientes y la verdad es que me apetecía bastante ponerme con ella la tenía por culpa de Raquel Bukis pero el otro día cuando vi el vídeo de Juan ya se reafirmaron mis ganas de empezar a leer a Katie Moran y la verdad es que creo que sus libros están a muy 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 buen precio y es un buen momento para empezar con la autora el siguiente canal al que me gustaría irme es el de Magrat y Magrat me ha dado mucho trabajo mucho porque no he encontrado últimamente no ha leído nada que esté en formato digital entonces no he encontrado nada sus últimas lecturas y sus últimos vídeos no he encontrado casi nada que estuviera en formato digital y que estuviera en formato digital por menos de 10 euros así que he tenido que rescatar una lectura de la que nos habló hace bastante en su vídeo de mejores lecturas del 2019 que es ¿Quién teme a la muerte? que es un libro que yo tenía en mi lista de deseos por culpa de ella y es un libro que en formato digital está a 6,90 euros que está muy bien es una novela de fantasía ambientada en un África posapocalíptica con luchas entre tribus hechicería es una novela que tiene muy buena pinta que ella ha recomendado muchísimo y que la verdad yo ya os digo la tengo en mi lista de deseos y me gustaría leerla próximamente y el último canal del que me gustaría hablar es La cueva de Charles una de las cosas buenas que nos ha traído el confinamiento es que Carlos Carranza ha vuelto a subir vídeos y me gustaría recomendaros su libro No me cuentes cómo termina la historia yo no lo he leído lo tenía pendientísimo y él hace un par de semanas creo subió un vídeo en el que nos leía un poco de su libro que es una cosa que me encanta me encanta cuando Carlos hace vídeos leyendo cosas leyendo poesía o leyendo fragmentos de novelas son muy bonitos porque tiene una voz así como muy bonita y muy tranquilizadora y os voy a recomendar su libro yo lo tengo pendiente ya os digo es una novela que parece que tiene un corte así juvenil nos va a contar la historia de Roque que es un joven que es así introvertido retraído y que se va a ir de viaje de Erasmus a Francia y ese viaje cambiará un poco su vida y su manera de ser tiene pintaza y la tenéis tiene pintaza y la tenéis por 4,27 ¿qué más queréis? espero que os haya gustado mucho el vídeo de hoy que saquéis ideas para ir leyendo en formato digital muchas gracias a todos mis compañeros y compañeras a los mencionados y a los no mencionados en este vídeo porque están alegrándome el confinamiento con todos sus vídeos y con el contenido que están subiendo tanto por Instagram como por YouTube como por Twitter la verdad es que nos están haciendo la vida muchísimo más fácil y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece si lo pasáis con maravillosas lecciones besitos con maravillosas 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 con maravillosas